pues estos estereotipos, estos patrones tienden a disminuir. Otro factor que ustedes, digamos, utilizan y es clave es el autorreporte. ¿Cómo uno se percibe? ¿Te percibes blanco? ¿Te percibes indígena? ¿Te percibes afrodescendiente? ¿Qué, digamos, qué virtudes o defectos tiene este indicador? Sí, eso es súper importante, Pablita, porque mira, esta es otra de las cosas que hicimos en grave. Porque existe bastante controversia acerca de quién es un indígena o quién es un afrodescendiente. Y si es que lo que importa es lo que uno se autodefine o lo que importa es lo que la sociedad define de uno. Porque si uno va a hablar de discriminación, uno es discriminado por cómo es percibido en realidad. Entonces hay contrastes entre la percepción de uno y la percepción del resto. En grave lo que nosotros hicimos fue tratar de ver esas diferencias y encontramos diferencias bien importantes. Las personas tienden a autopercibirse menos indígenas de lo que terceras personas podían percibirles. Más interesante aún, estas diferencias entre lo que uno se percibe y el resto percibe de uno son más marcadas. Cuanto más alta es la educación de las personas y mayores son sus ingresos. O sea, las personas de mayores ingresos tienden a percibirse aún más alejadas de su... Blanquearse, digamos. Exacto, el dinero los blanquea. Si esa expresión existe, ¿no? Ya, entonces es como que tú no eres indígena. Hay un trabajo, tiene mucho que ver con esto, pero de un par de atropólogas norteamericanas viajando por Cusco diciendo, ¿dónde están los índios? Preguntaban a cada población dónde están los índios y cada población quechualante de Cusco los enviaba más arriba. No, acá no hay índios, hay más arriba. Sí. Entonces es como eso, ¿no? Esa percepción de que no soy. Exacto. Una cosa similar en las mismas líneas captura el latinobarómetro, esta encuesta de percepción ciudadana para América Latina, donde cuando a la gente se le pregunta, oiga, ¿y por qué aquí en este país se discrimina? Muchas personas dicen, no, no, aquí no se discrimina. O a mí no se me discrimina. A quien se discrimina es al otro, ¿no? Entonces, esto es una cosa que pasa mucho con la discriminación. Es este fenómeno que todos sentimos que está en el aire, a todos nos incomoda que exista, pero no lo podemos decir, ¿no? En inglés está esta metáfora bien simpática que me gusta mucho, es como decir que es un elefante invisible dentro del cuarto, ¿no? Como que en este cuarto estamos invadidos por un elefante que a todos nos aprieta, nos incomoda, pero no lo vemos, es invisible. Sí. No, incluso ahorita acaba de pasar a denunciar a una escritora que existe este baño de damas y baño de damas, me imagino, en el country club en Villa Chosica. Mira, me parece tan elefante blanco tan desaparecido, me parece bastante evidente, ¿no? Absolutamente, eso es evidente. Se requiere buena presencia, se reserva el derecho de admisión, pero mira, todas estas son instancias de interacciones sociales. Lo que nosotros en GRADE intentamos hacer es llevar estas prácticas que se nos hacen tan evidentes en interacciones sociales a entornos económicos y tratar de convertirlas en penalizaciones alayales, digamos, o tratar de convertirlas en diferencias en bienestar económico. Ese salto es el complicado, ese salto es el que requiere de herramientas analíticas muy, muy sofisticadas. Y esa es parte del ñopo machi, digamos. Es una herramienta, es una de las herramientas, digamos, claro. Claro, que buscaba, digamos, ir más allá de la actitud de desinteracción social al laboral, digamos. Intenta hilar fino para medir y cuantificar el impacto económico de esta discriminación que vemos que es abierta en el ámbito social, ¿no? O sea, este aviso de baño de damas, amas, está ahí, nos indigna a todos o a muchos. Sí. Y, pero uno se pregunta, ¿cuál puede ser el impacto económico de esto? O sea, ¿cuánto implicaría esto en diferencias de bienestar económico entre las poblaciones? Entonces, ese es el salto que nosotros quisimos dar en esta agenda de investigación que, como bien dijiste al inicio, lleva ya una década, un poco más de una década, ¿no? Porque, nada más digo una cosita, porque para convencer a los hacedores de política, el argumento más importante siempre es cuánto dinero implica, ¿no? ¿Cuánto implica todo esto? Existen mediciones que ya hemos hecho en algunos otros estudios que dicen que estas barreras económicas que trae consigo la discriminación pueden implicar entre dos y tres puntos del PIB, del Producto Bruto Interno. Entonces, son cosas grandes, son cosas muy grandes. Y este tipo de argumentos son importantes para convencer a los colegas del MEF, a los colegas de los ministerios de Hacienda, de todos nuestros países, a decirles, Mira, esto es importante, limita nuestro crecimiento, limita nuestra capacidad de generación de producto, trabajemos en esto. Es un problema económico también. Y además es un factor de riesgo, bueno, de violencia, puede inspirar, o sea, puede hacer nacer otras formas de violencia basadas en estas diferenciaciones. Totalmente, son bombas de tiempo, son bombas de tiempo. El otro tema por el cual estás en Lima, porque tú vas en Bogotá, es utilizar este instrumento para el sueldo de los maestros en América Latina. Cuéntanos un poquito más de ese tema. Claro, claro. Lo que pasa es que a donde nos está llevando esta agenda de investigaciones en brechas salariales étnicas, de género, etc., es a que el factor más importante para explicar las diferencias salariales es la educación. El factor más importante para combatir la discriminación es la educación, tanto en el corto como en el largo plazo. Educación, educación, educación. Entonces, cuando saltamos a analizar la educación, resulta que el insumo más importante para la, digamos, entre comillas, producción de educación, es el recurso humano, es el docente. Entonces, hemos comenzado una línea de investigación para preguntarnos quién es el docente. ¿Quién es el docente en América Latina? ¿Por qué es como es? ¿Por qué es que tiene desempeños en las pruebas de conocimientos tan bajos como los que tiene? Etcétera, ¿no? Y entonces, hemos entrado por esta otra avenida donde nos preguntamos, ¿será que de repente es como es? ¿Tiene este perfil? ¿Tiene esta valoración social? Porque la valoración económica que tiene es particular también, es distinta. Y entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los salarios de los maestros? ¿Y cómo se comparan los salarios de los maestros frente a salarios de algunas personas que, digamos, serían sus pares? Otros profesionales con similares niveles de educación, similares niveles de experiencia, similares ubicaciones geográficas, etc. Y nos encontramos con unas brechas salariales muy altas, muy altas. Un profesor puede ganar entre 30 y 70% menos que un par suyo. O sea, una persona con la misma edad, con la misma experiencia, con la misma ubicación geográfica, mismas responsabilidades dentro de la casa, etc. La única diferencia siendo que en lugar de desempeñarse como docente, se desempeña como abogado, médico, economista, etc. Son profesiones que están más valoradas socialmente, pero por lo que tocaba decir, porque económicamente tienen mejores sueldos. Son dos cosas que se entrelazan muy, muy fuertemente. Pero qué grave que los maestros, los que forman, los forman a todos y formarán a los jóvenes que vienen, sean tan mal pagados y considerados en América Latina. Sí, y es una cosa que sucede en toda América Latina. Hay excepciones en otros lados. Hay excepciones en otros lados. Países, digamos, paradigmáticos a los que nos gustaría acercarnos. Pensemos en Finlandia, pensemos en China, que son los países, coincidentemente, que en las pruebas de desempeño, como las pruebas PISA, por ejemplo, estas que miden transversalmente a estudiantes de sesenta y tantos países y tal. En estas pruebas, Finlandia, China, están arriba, están en los primeros lugares en la distribución de desempeños. Estos son los países donde la profesión docente es una de las más valoradas en estas sociedades. Valoradas social y económicamente. Claro, y ahí se nota el resultado directamente. Ahí se ve el resultado. Pero entonces estamos en dos mundos bien distintos. Un mundo en el que la profesión docente es esta que estamos caracterizando, no valorada socialmente, no valorada económicamente, y donde los jóvenes que deciden ser maestros no son necesariamente los más hábiles de cada una de las promociones. Son exactamente lo contrario. Y en este otro caso, como Finlandia, como China, donde sucede exactamente lo contrario. Los jóvenes más talentosos de las secundarias optan por entrar a las facultades de pedagogía, optan por especializaciones en educación, etc. Entonces, ¿cómo movernos de un equilibrio al otro? Es una pregunta bien complicada. Esto tiene muchas raíces culturales, tiene muchas raíces históricas, va a requerir de... Decisiones políticas también. Muchas decisiones políticas y sociales, pero compatibilizando el corto plazo con el largo plazo. Que es una cosa bien difícil de hacer. Hugo, ¿y cómo ves ahora, digamos, el Perú? En términos de economía, tú también, bueno, hace tiempo no vives acá, pero estás muy cercano a tu país. ¿Cómo ves ahorita esta... Tenemos riesgo de que haya una crisis, de la crisis mundial que se está viniendo, que todo el mundo la anuncia. ¿Tenemos riesgos? Sí. Bueno, lo que los macroeconomistas dicen es que estamos suficientemente blindados como para que la crisis no nos afecte. En todo caso, esta crisis global acabaría siendo nuevamente, como hace un par de años, una buena oportunidad para América Latina. Una buena oportunidad para abrir sus espacios de comercio con el resto del mundo, con la China, con la India, y fortalecer estos vínculos comerciales. Esta puede ser una oportunidad muy aprovechable, muy bien aprovechable para el corto plazo. Pero nuevamente volviendo al tema este de compaginar el corto con el largo plazo. En Perú y en América Latina nos toca un trabajo bien importante de pensar en el largo plazo. Latinoamérica, y Perú no es una excepción dentro de esto, es la región más desigual del mundo. Más desigual en la distribución de ingresos. O sea, la diferencia entre quien más gana y quien menos gana es muy amplia. Es más amplia que en África, más amplia que en Europa, más amplia que en muchos lugares, que en Asia. Entonces nos toca trabajar en eso, nos toca trabajar en reducir esas desigualdades. Si queremos trabajar en ellas, pensando en el largo plazo, educación es la herramienta. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por estar aquí en la mula por primera vez y no será la última tampoco. Claro que no, muchas gracias, Paola. Gracias. 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 Gracias.